Por una mejor juventud, que apegados a los principios revolucionarios y al tiempo que les tocó vivir, se desarrolla en las organizaciones de base de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio de Medialuna el proceso de balance 12 Congreso, que tiene entre sus objetivos fortalecer las estructuras de base, establecer nuevos compromisos y sumar a los comunitarios a las tareas de la organización. Con tales fines se realizó la presentación del proyecto de candidatura a miembros del Comité Provincial y Municipal los encuentros de zona 12 Congreso, espacios para el reconocimiento a los destacados, dirigentes de bases y personas con un estrecho vínculo con la Unión de Jóvenes Comunistas. El territorio concluye el proceso de balance con la Asamblea Municipal los días 30 de septiembre y 1 de octubre para el análisis y discusión de temas esenciales del universo juvenil. Leodanis Machado Aguilar, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en este municipio de Medialuna informó que estará antecedida por tareas sociales como el apoyo a la producción de alimentos, la construcción de obras y visita a sitios históricos vinculados a las luchas por la independencia. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.